FM Aguadilla, IWZET 92.1 FM HD4, Mayagüez, Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus sueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. A continuación escucharás el programa de la Iglesia Ciudad de Rey en Lares. El programa de la Iglesia Ciudad de Rey. Estamos conectados, seguimos en sintonía con la Iglesia Cristiana Ciudad del Rey. Los servicios de domingo que nosotros tenemos que comienzan a las 10 de la mañana. Si te encuentras en la misma situación que yo, que no puedes asistir presencialmente a través de Facebook y a través de YouTube, en la página de Ciudad del Rey PR, puedes ver y transmitir nuestro servicio en vivo. Además de los domingos también tenemos nuestro servicio los viernes, que comienza a las 8 de la noche, de jóvenes por las mismas plataformas, Facebook, YouTube, Ciudad del Rey PR o Jóvenes Ciudad del Rey PR. Esas son las páginas de nuestra iglesia. De igual forma, a través de tanto YouTube como Facebook, usted puede poner sus peticiones de deseos de oración. Si usted necesita que se ore por algo en particular. Nosotros en Ciudad del Rey estamos siempre atentos a cada una de las peticiones, a cada una de las peticiones de cada uno. Estamos siempre pendientes, siempre oramos, siempre sacamos un ratito para orar por eso, así que no se cohiba en presentar sus peticiones. Nosotros, nuestra iglesia, se encuentra en el kilómetro 25.5, en la 129 de Aquilares, frente a lo que es este Café Oro. Así que cualquier cosita, estamos siempre a las órdenes. Bueno, nada, la semana pasada estuve compartiendo con ustedes y esta semana quiero compartir nuevamente. Y antes de compartir, quiero tener un tiempito de oración. Señor y Padre Santo Padre, gracias Dios por la oportunidad de poder estar presente, Señor. Gracias Padre, porque podemos sacar un rato y simplemente adorarte y estar en tu presencia, Señor. En esta hora te pido, Dios, que tú tomes el control y Padre, que lo que yo vaya a compartir hoy, Señor, sea una palabra eficaz y una palabra que provenga totalmente de ti, Señor. Úsame, Padre, como vasija o instrumento para proyectar y poder expresar la palabra que tú tienes para tu iglesia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Así que, familia, hoy le puse de título al tema. Se llama Batallando la Tentación. Muchas veces, ¿verdad?, en nuestra vida diaria, nosotros tenemos un sinnúmero de... Ay, un sinnúmero, disculpen. Ay, ahora sí, mala mía. Lo más técnico, ahora sí. Nosotros tenemos un sinnúmero de tentaciones, un sinnúmero de cosas que a veces nos pueden distraer o nos pueden sacar del enfoque o del foco que es Jesús. ¿Qué exactamente es una tentación? Muchos lo conocemos, ¿verdad? Tiene la palabra tentación, siempre le ponen una connotación negativa. Si buscamos el significado de la palabra, es una palabra totalmente coloquial y totalmente, ¿verdad?, explicada en nuestro lenguaje de español. Y, en realidad, nosotros a veces le ponemos una connotación negativa, pero no necesariamente tiene una connotación negativa. Instigación o estímulo que induce el deseo de algo. Cuando nosotros nos levantamos, y yo no sé, ¿verdad?, si les ha pasado, ¿verdad?, que con las calores que vivimos aquí en Puerto Rico, a veces uno se levanta y uno dice, bueno, yo debería darme un bañito o tengo deseos de darme un baño. Y existe ese estímulo porque uno siente que quizás sudo durmiendo o que se levantó con calor y se quiere dar un baño para refrescarse. El hecho, ¿verdad?, de que uno se quiere dar el baño y uno tiene ese estímulo de bañarse porque existe calor y uno se quiere refrescar, pues eso es lo que significa la tentación. Nos levantamos con calor, nos levantamos sudados y, pues, tenemos la tentación de darnos un baño porque nos queremos refrescar. Y eso es una tentación. Si vamos, ¿verdad?, directamente al significado del diccionario. Muchas veces nosotros le ponemos una connotación negativa. Y lo podemos ver, mira, que es más claro que cuando uno está tratando, ¿verdad?, de limpiar su dieta y uno está tratando de comer quizás un poco mejor y ese primer día le va fantástico, ese segundo día va mejor, ya el tercer y cuarto día, cuando se está acabando la semana, comienzan esas tentaciones de comerse algo dulce o de comerse algo salado o de comer una comida que verdaderamente nos hace daño o que se categoriza como comida chatarra. Vienen esas tentaciones, vienen esos deseos, ¿ves? Y por eso es que muchas veces le ponemos esa connotación negativa porque la mayoría de las veces lo vemos como que es una tentación de hacer algo incorrecto. Cuando a veces salimos de compra y está esa tentación bien grande de comprar un montón de cosas. Y todo lo que uno ve, uno lo quiere comprar, me da mucha risa porque a veces cuando, ¿verdad?, estoy con mi novia en algún shopping, en el mall, donde sea, ella siempre me dice que ella no puede salir porque ella tiene deseos de comprarlo todo. Y eso son a veces tentaciones que uno desea algo, uno desea tenerlo y comienza a creerse ese estímulo, ¿verdad?, o esa instigación que uno empieza a decir, contra mano, yo trabajo, yo me merezco quizás comprarme algo. Y honestamente no está mal uno comprarse sus cosas, pero la tentación comienza a tener un efecto negativo en nuestras vidas cuando ese deseo de algo, pues no nos edifica o no nos conviene. No está mal uno comerse un dulce de vez en cuando, pero cuando se convierte en una práctica, se convierte en una rutina y se convierte en algo que nosotros no podamos controlar o no tengamos esa fuerza de voluntad, ahí entonces es donde se convierte en algo que nos puede causar mal. De la misma forma, no está mal uno comprarse sus cosas, pero cuando comenzamos a descontrolarnos en las compras, pues ahí es donde se comienza, ¿verdad?, a causar un daño, porque comenzamos a gastar dinero en cosas que quizás no necesitamos al momento. Y esto lo podemos ver en nuestra vida diaria, lo podemos ver, ¿verdad?, en nuestra rutina, lo podemos ver en todo momento cuando deseamos algo y comienza a crearse esa inquietud por ese deseo. Si nosotros nos vamos a la palabra, la palabra de Dios define la tentación, ¿verdad?, y usa un significado bien, bien, bien diferente, algo que le quiero dar un poquitito más de luz en este momento, dice que es la prueba de la capacidad de las personas de escoger el bien en lugar del mal. No dice que la tentación significa hacer algo mal, y muchas veces la palabra lo podemos interpretar de esa forma. Cualquier persona tuvo una tentación, cometió un error, y asociamos de que ya tener la tentación es algo malo. Y tener la tentación, como estaba explicando ahorita, no es malo, es algo natural y es algo instintivo del ser humano. El ser humano le da, disculpen, sacudió la perrita, el ser humano le da ese instinto de desear algo, y comienza a tener este tipo de tentación y no está malo, porque no es malo la tentación. Ahora, la tentación lo que significa es una prueba, que a veces proviene de parte del Señor, donde el Señor quiere ver cuán capaces somos de escoger el bien en vez del mal. La tentación no es el error, la tentación es simplemente la prueba, es esa comprobación de parte de nosotros al Señor, de que si caminamos en su voluntad y de que si practicamos su palabra. Cuando recibimos alguna tentación de cometer, de mentir, de cometer, de robar, de cometer cualquier acto, ¿verdad?, que sea un pecado o vaya, o sea, incorrecto, esa tentación lo que viene es a probar si tenemos la capacidad de razonar y decir vamos a hacer el bien en vez de hacer el mal. Yo tengo dos opciones. O miento en las planillas para, ¿verdad?, no pagar tantas contribuciones y recibir más. O soy honesto y confío en que Dios va a bendecir y va a premiar mi honestidad. La tentación está, vamos a llenar la planilla y en nuestras manos está la decisión de hacerlo bien o hacerlo mal. La tentación es simplemente esa prueba para ver si nosotros vamos a escoger el bien o vamos a escoger el mal. Y lo mismo pasa cuando, ¿verdad?, les voy a dar un ejemplo un poco más dirigido, ¿verdad?, de lo que yo trabajo, yo soy ingeniero de profesión y yo trabajo en una compañía de construcción que tiene una división de servicios. Yo atiendo lo que es servicios de aires acondicionados, servicios de mantenimiento preventivo, servicios de emergencia, instalaciones, proyectos. Y lo mismo en la parte eléctrica. Cuando a veces yo estoy cotizando y haciendo proyectos y estimándolos, mira, yo estoy en toda mi capacidad y estoy en todo, ¿verdad?, tengo la facilidad de yo mentir y cobrar más caro el proyecto en el fin de tener más ganancias. Y yo puedo mentir y puedo decir que la persona se tarda un mes en vez de decir que se tarda dos días. Y yo quiero, ¿por qué? Porque yo quiero más ganancias, quiero más dinero. De la misma forma, yo puedo hacer el bien y estimarlo correctamente bajo, ¿verdad?, la capacidad de los técnicos que tengo a mi cargo y hacer la parte buena o hacer la parte mala. Y para muchos uno diría, pues mira, no, dispara esos precios para que tengas más ganancias. Esa es la tentación. Hacer lo incorrecto o hacer lo correcto. Muchas veces nosotros automáticamente decimos la tentación es mala. La tentación no es mala. Porque la tentación lo que está comprobando es si nosotros verdaderamente vamos a poner en práctica lo que estamos predicando y lo que estamos creyendo. Si yo creo en la obediencia, si yo creo en ser diligente, si yo creo en la palabra del Señor, cuando llegue la tentación no debería ser un problema para mí porque yo voy a hacer lo correcto. Ahora, nosotros todo lo llevamos, ¿verdad?, a la palabra del Señor. Y si nosotros vamos a Mateo 4, del 1 al 11, nosotros vemos cómo se da un ejemplo bien práctico de lo que fue la tentación en todo su apogeo. Nosotros podemos ver un ejemplo bien claro de lo que fue ser tentado. Hay un sinnúmero de referencias bíblicas y un sinnúmero de personas en las Escrituras que fueron tentados y muchos escogieron el mal y otros escogieron el bien. Muchos verdaderamente pasaron la prueba, otros no la pasaron. Yo no quiero, ¿verdad?, ir aquí haciendo un estudio exhaustivo de personas que sí pasaron pruebas y personas que no. Yo quisiera ir, ¿verdad?, a la persona más importante en la palabra del Señor, que fue Jesús. Jesús, ¿verdad?, voy a hacer un resumen breve. Como todos sabemos, Jesús se hizo carne, se hizo hombre, vivió en la tierra y murió por nuestros pecados. Ese tema o esa parte importante de que Jesús se hizo hombre, Jesús se hizo carne y hueso, a veces no lo tomamos en cuenta de que vemos a Jesús como este ser, ¿verdad?, celestial y a veces se nos olvida que Jesús vivió exactamente lo mismo que vivimos nosotros y vivió de la misma forma que vivimos nosotros. Tuvo sus tentaciones, tuvo sus luchas, tuvo sus problemas. Él vivió como vivió un ser humano. En Mateo 4, del 1 al 11, es la referencia que voy a estar, ¿verdad?, utilizando en el día de hoy, vemos cómo Jesús fue tentado. Pero no tan solo fue tentado, ¿verdad?, brevemente, sino que fue tentado por el mismo Satanás. Y vemos la dinámica entre Jesús y Satanás y cómo Jesús demostró tener esa capacidad de escoger entre el bien y el mal. Y nos dio a nosotros, ¿verdad?, el esquema para tomar estas decisiones. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. Jesús estuvo 40 días en un ayuno. Obviamente, el que ha estado un día sin comer sabe el hambre que eso le causa a alguien. Pues imagínense estar 40 días y 40 noches en el desierto, orando en el desierto, adorando en el desierto, separando un tiempo para el Señor. Pero, ¿verdad?, nosotros somos de carne y hueso. Llega un momento en que nuestras limitaciones físicas comienzan a salir y a uno le va a dar hambre. Y, por tanto, al principio dice que el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Ahí vemos, ¿verdad?, que la tentación es esa comprobación o esa prueba. Jesús fue llevado al desierto porque el Espíritu Santo lo quería probar. Quería ver la capacidad de Jesús. Y Jesús, ¿verdad?, es un ser celestial, pero vivió igual que nosotros. Así que experimentó lo mismo que experimentamos nosotros. En ese tiempo, el diablo se le acercó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo, no. Las Escrituras dicen la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Jesús tuvo tres tentaciones principales y esta fue la primera, necesidades físicas. Satanás atacó lo que son las necesidades físicas, nuestras necesidades fisiológicas, lo que nosotros como seres humanos necesitamos para funcionar correctamente. Le dijo, toma esa, coge esa piedra, di que se convierte en pan, y retó a Jesús. Jesús le dijo que no. La gente no solo vive de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Ahora bien, no significa, ¿verdad?, que de ahora en adelante nosotros vamos a dejar de comer y nos vamos a alimentar de lo que el Señor tiene para nosotros. Lo que quiere decir es que más allá de nuestra fisiología como seres humanos, nosotros creemos en un Dios sobrenatural, en un Dios que tiene control de todo y es dueño de todo. Y a veces cuando en la ciencia y en la fisiología nosotros vemos que no hay alternativa, ahí es cuando Jesús y ahí es cuando Dios obra y abre alternativas nuevas. Así que no significa que solamente vamos a depender de nuestro físico, sino que aprendamos a depender totalmente del Señor aún en las partes físicas. Y esa fue la primera tentación que recibió Jesús. Esa tentación física. La segunda tentación que Jesús recibe, dice la Escritura, después el diablo lo llevó a la santa ciudad, Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo, si eres el hijo de Dios, tírate. Pues las Escrituras dicen, él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Ahí el diablo no tan solo tentó a Jesús, pero también sacó la Escritura. Habló de la Biblia. Jesús le responde, las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Y eso no tan solo aplica a esta segunda tentación, sino a la primera. La segunda tentación principal fue retar al Espíritu Santo. Nosotros conocemos y sabemos que Dios es omnipresente, omnipotente y omnisciente. Está en todos lados. Todo lo puede, todo lo conoce. Ahora, nosotros no tenemos necesidad de estar retando al Espíritu Santo, de estar retando a Dios, porque ya nosotros lo conocemos. No hay necesidad de yo decirle al Señor, pues Dios, yo voy, si tú haces esto, pues entonces yo voy a hacer esto. Señor, si tú, este, si de camino a mi trabajo, tú coges todos los carros y los despejas, para yo llegar más rápido, pues entonces yo voy a hablar de ti en el trabajo. Señor, si tú me permites que yo saque A en todos mis exámenes, para este semestre, pues entonces yo voy a, a hablar de ti a mi compañero. Nosotros ya tenemos el poder del Señor en nosotros. No hay necesidad de retarlo. No hay necesidad de pedirle al Señor que haga ciertas cosas para nosotros entonces obrar en Él. Los que vieron la transmisión de la semana pasada, yo compartía que el ser humano tiene la mentalidad de que tiene que primero ver para poder creer, pero en el reino de Dios nosotros creemos para poder ver. Y esto aplica aquí. Yo no necesito que el Señor manifieste su poder para yo creer en Él. Yo creo en Él porque lo amo. Yo creo en Él porque he decidido hacerlo. Y el Señor en su momento va a obrar a nuestro favor, va a obrar en nuestra vida y va a obrar en las personas a nuestro alrededor. Yo no tengo que retarlo, no tengo que pedirle que haga cosas para entonces yo hacerlas. Yo tengo que estar dispuesto y tengo que estar determinado a cumplir para ver sus maravillas. La última y tercera tentación fue luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. ¿Te daré todo esto? Dijo, si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús. Porque las Escrituras dicen adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. Y esa última y tercera tentación es la adoración y la admiración. Quien único se merece adoración y quien único se merece nuestra admiración es el Señor, es Dios, es Jesús, es nuestro Espíritu Santo. No somos quienes nosotros de exigir adoración propia ni nosotros ser exaltados. No hay necesidad de nosotros obrar en el Espíritu Santo, obrar en lo que Dios ha puesto en nosotros y pensar y entender que eso es para nosotros. en todo momento nuestra vida tiene que demostrar que nosotros simplemente somos adoradores y que nosotros rendimos adoración al Señor en todo momento. Todo lo que yo pueda cumplir gracias al Señor no es para mí, es para exaltar su nombre. Todo lo que yo pueda hacer como un ser humano yo tengo que entender que no lo hice por mis propias fuerzas sino que lo hice por la bendición y la gracia del Señor. Sí, nosotros somos seres humanos, y nosotros nos esforzamos, y nosotros sacrificamos cosas e invertimos tiempo para lograr hacer lo que somos hoy en día. Pero tampoco podemos echar a un lado lo que el Señor ha hablado en nuestras vidas y simplemente verlo como nuestra propia victoria. sino que lo debemos ver del punto de vista de que sí es una victoria que tuvo mucho esfuerzo pero yo le doy la gloria a Dios porque el Señor siempre estuvo a mi lado. Satanás quería que Jesús lo adorara y a cambio de esa adoración le iba a regalar todos los reinos del mundo. Jesús sabía que en la palabra bien claro dice que solamente adoramos a nuestro Señor Dios no lo adoramos a ninguno de nosotros. Se siente bien ser admirado se siente bien que la gente nos dé palabras lindas palabras bonitas pero siempre recordemos que detrás de toda victoria está el Señor cuidando y con su mano encima de todos nosotros. Así que para concluir en el tema de hoy la tentación no es mala la tentación es una prueba que a veces nosotros tenemos que experimentar para verdaderamente saber si conocemos el bien del mal y si estamos dispuestos a cumplir lo que el Señor ha puesto en nuestras vidas si estamos dispuestos a poner en práctica lo que estamos leyendo y lo que estamos estudiando en la palabra si estamos dispuestos a poner en práctica lo que el Señor ha hablado en nuestros corazones y lo que el Señor ha hablado en nuestras vidas no es tan solo escoger el bien y ya sino que es entender por qué escogimos el bien es entender por qué hacemos las cosas de la forma correcta sabemos que al hacer las cosas de la forma correcta estamos rindiendo un testimonio mucho más grande de quizás esos placeres momentáneos que podamos recibir si Jesús pudo ser tentado y pasó a la prueba y fue tentado no por cualquier cosa sino que fue tentado por el mismo Satanás quienes somos nosotros de de no pasar estas pruebas y de no escoger el bien cuando estemos batallando con esa tentación y cuando estemos decidiendo si mejor hacemos lo incorrecto porque nos va a dar más cosas o mejor vamos a hacer lo correcto piensen y imaginen lo que el Señor hubiese hecho pongamos en práctica lo que Dios ha hablado en nuestros corazones pongamos en práctica lo que Dios ha hablado en nuestras vidas y pongamos en práctica esa voluntad del Señor está sobre nosotros y así podemos ir en contra de toda artimaña o todo o todo mal que provenga de una mala decisión así que ahí donde están todos ustedes yo voy a orar yo le voy a decir y le voy a pedir al Señor que nos ayude a poder batallar y poder escoger la decisión correcta a la hora de ser tentado Padre en el nombre de Jesús te pido en esta hora Dios que seas tú Señor tomando control de nuestras vidas tomando control de nuestros corazones nuestras mentes Padre y declaro en esta hora Señor que tú nos llenas de tu poder nos llenas de tu unción nos llenas de tu sabiduría Padre y sobre todas las cosas Señor nos das la herramienta para poder Señor escoger la decisión correcta de cuando vengan esas pruebas cuando vengan esas tentaciones que podamos Señor respaldarnos Padre lo que hemos aprendido de ti en lo que tú has hablado a nuestros corazones Dios y declaro en esta hora Padre que eres tú Señor quien nos ayuda a escoger la decisión correcta Padre eres tú Señor quien nos lleva Padre a mirar y a discernir qué es lo correcto de lo incorrecto y a caminar en pos de esa decisión Padre gracias te doy Padre porque tú nos has dado el ejemplo perfecto y nos has dado las herramientas para poder Señor aprender para poder Señor luchar y al fin del día Padre poder tomar las decisiones correctas y recibir tus bendiciones Señor gracias te doy Padre en el nombre poderoso de Jesús amén amén y amén nuevamente familia gracias por este ratito gracias porque quizás si no se conectan a verlo al momento sé que más tarde lo ven y puedan internalizar y puedan ver lo que el Señor está trayendo ¿verdad? a través de su iglesia nuevamente todos los domingos a las 10 de la mañana tenemos nuestro servicio aquí en la iglesia Ciudad del Rey en el kilómetro 25.5 en la 129 justo frente a Café Oro de igual manera los viernes a las 8 de la noche tenemos nuestro servicio de jóvenes en la iglesia cristiana Ciudad del Rey y si por alguna razón no se puede presentar a la iglesia se puede conectar a través de Facebook y Youtube en la página de Ciudad del Rey PR Dios les bendiga grandemente y nos veremos la próxima semana has escuchado un programa más de la iglesia Ciudad del Rey en Lares te esperamos el próximo domingo aquí en Radio Grito el medio que te lleva Eres yo 92.1 FM HD4 Mayagüez Radio Grito el medio que te lleva Hola ¡Gracias!